Seco, vente, paca. Che, 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 che. 3, 2, 1, tiempo. No tomas a broma, yo quemo como el bromo. Eso no es una joda, maricona, yo te jodo. Cabeza, porque has venido acompañado solo. Si te equivocas de camino, acabas en Sleepy Hollow. Los millas, la diferencia es sencilla. Este hinca la rodilla mientras yo hinto los codos. Lo siento, loco, ¿qué van a contar? Soy un reptiliano, soy el hijo de Cronos. Al final me parece que no vengo acompañado. Yo me he refugiado en todos. Tengo el rapa descubierto. Atento tu cuerpo al mismo tiempo. Invierto los polos. ¡Cambio! ¿Pero qué polo va a invertir? Yo te reviento. Vienes Cabeca, lo siento. Te va a dar el escarmiento. Y duermes en mi casa. Eso es verdad, por cierto. Vas a dormir en el suelo, pero abrazado a mi perro. Que te apoyen, que tú no llegas a nada. Así que aprende, porque tengo la defensa. No soy el nipijolo, píllalo, me da pereza. ¿Cómo voy a ser nipijolo si mi nana es el cabeza? Que tú no puedes ni pillar ni la mitad. Que tú no puedes competir, porque en verdad yo ya te callo, nene. Vienes pa' hacerlo, pero este es un panquete. Este tiene las venas caballo, pues es el jinete. ¡Cambio! Es el jinete, yo traigo la actitud. Voy a matarte dentro de este look. Abrazado a tu perra, tiene algo con tu novia en común. Las dos ladran mucho y dicen que fue yo mejor que tú. Madre mía, lo que suelto. Esto está el momento. Soy un perro, no la pienso. No es que al final cuido del rap como Davichy de su primer riento. El fin lo justifica en medio. Yo me pongo en sello al criterio en mi comienzo. ¿Qué vienes a contarme? Yo estaba dormido y a Morfeo lo despierto. Que sí, pero que si yo rapeo, mato a tu familia. Así que aprende lo que suelto, porque este te desquicia. Lo siento, tu rap es una jodida birria. Que te follas a mi perro, a mí no me va la zofilia. Que te apoyen, que no vales para na'. Porque en verdad yo te lo pongo cuando marco la estructura. Este es un tontito, su rap es una tortura. Es un zofílico que se desvirtió con la tortuga. Y es una tortuga que tenía en su puta casa. Así que aprende porque tú eres un parguela. Como es una gallina y aparte me la felas. Como es como una tortuga en tierra, su huevo en la arena. ¡Cieco! ¡Viva! ¡Qué bien, hermanos! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Data seco!